Este es un platillo muy esperado cada año por los duranguenses en tiempo de feria. Y como bien sabemos por las circunstancias actuales, este año no habrá. Aquí tenemos la solución para que no extrañes esas rebosantes gorditas. Bienvenidos al recetario de donde comer, porque hoy cocinaremos gorditas michoacanas. En un kilogramo de maseca le añadiremos un puñito de sal, e iremos amasando con un poco de agua tibia. Usaremos un litro aproximadamente, que iremos añadiendo conforme la masa lo requiera. Y esto es lo que estamos buscando, una masa que sea fácil de trabajar. Para el relleno de las gorditas, haremos chicharrón prensado. En una sartén ponemos un poco de manteca de cerdo a derretir, picamos cebolla, y la ponemos a sofreír en la manteca. Cuando esté transparente, añadiremos el chicharrón prensado cortado en cubitos, y dejaremos que se desmenucen. Con la masa haremos una tortita gruesa. Le añadimos el guiso de nuestra preferencia, y lo ponemos en el centro. Cerramos como si fuera una empanada, y le damos la forma de la clásica gordita. Ahora haremos otra gordita, esta será de requesón. Y así lo haremos las veces que sean necesarias. En una sartén o disco, ponemos una buena cantidad de manteca de cerdo, para que las gorditas se sumerjan. Se cocerán en unos 10 minutos por cada lado a fuego medio. Necesitaremos una muy buena salsa. En una licuadora, ponemos medio manojo de cilantro, dos dientes de ajo, un cuarto de cebolla, y dos chiles jalapeños. Y la estrella de la salsa, es el aguacate. También pondremos un toque de sal. Con un cuarto de taza de agua lo licuamos. Y aquí tenemos, una cremosa salsa de aguacate. Además, para las gorditas, el clásico acompañamiento, cilantro y cebolla picada. Y a disfrutar, una fácil, rápida y buena receta, para recordar la feria. ¿Y tú? ¿Qué otro platillo extrañarás? Déjalo en los comentarios. Y si esta receta te gustó, por favor compártela. Eso nos ayudará a conocer, y a cocinar la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue el recetario de donde comer. Nos vemos hasta la próxima.